¡Hola, soy Fer! Espero que estén muy bien. El día de hoy, como podéis ver en el título, les traigo un haul de regreso a clases que me emociona muchísimo porque a lo mejor cuando regresamos a la escuela no nos importa tanto en sí regresar a la escuela, pero a mí en lo personal lo que me emociona mucho es todo lo nuevo que compramos, como mochilas, algunos compramos ropa, entonces esa es una parte del año que me gusta por esa razón. Pero antes de empezar, quiero platicarles rápidamente de una aplicación que descubrí que la verdad me está haciendo la vida un poco más fácil en términos de organizarme. Esta aplicación se llama Snubs, algún lado de aquí se las voy a poner, y es básicamente una aplicación que se parece muchísimo a Instagram, se puede decir que es como una mezcla entre Instagram y Pinterest, pero en vez de pillar cosas, tú subes fotos de las cosas que tú tienes. Entonces, por ejemplo, para el regreso a clases, yo puse todo lo que van a ver en este haul en una colección ahí y lo que tú puedes hacer es colecciones de cosas que tienes, qué cosas que te gustan, cosas que necesitas organizar. Por ejemplo, yo tengo colecciones o se llaman repisas, shelves, y una es de bases, entonces ustedes las pueden ver y ver qué bases me gusta usar más. Yo puedo ver qué bases tengo, qué tonos y así compararlos cuando quiero comprar otra, por ejemplo. También tengo una colección de mis rubores favoritos y como les digo, si voy a ir a comprar algo, puedo checar ahí rápidamente cuáles son los que más me gustan y a lo mejor no repetir colores, o comprar colores que sé que voy a usar. En fin, la aplicación te da miles de opciones para hacer todo lo que tú quieras y no tienen que ser cosas de belleza o de moda necesariamente. Si te encanta leer, puedes tener ahí una repisa de tus libros. Si te gusta, no sé, jugar videojuegos, puedes tener una repisa de todos los videojuegos que te encantan. Y aparte de estar tú organizado, también te sirve como para socializar con gente, ver qué es lo que les gusta a ellos, que la demás gente pueda ver lo que te gusta a ti. Y creo que es una aplicación muy original, muy padre, muy útil más que nada. Yo por ejemplo planeo, déjenme les digo, poner todo mi closet en colecciones y así cuando esté aburrida o no sé, ver qué cosas me puedo poner juntas, porque ya saben que estoy medio loquita y me gusta poner todo con anticipación. Entonces eso me va a servir muchísimo. Mi usuario de la aplicación es arrobaexperestada, igual que en todas mis demás redes sociales. Por si me quieren ir a seguir, si lo hacen, haganse una cuenta, si ya la tienen, síganme y yo voy a estar siguiendo a todos los que me dejen su usuario en los comentarios. Así que vayan a hacerlo, se los recomiendo muchísimo. Y lo mejor de todo es que es una aplicación gratis, así que ¿qué puede estar mejor que eso? También van a estar los links a la App Store y al Google Play en la descripción para que vayan a checarlo si sea todo más fácil. Pero ahora sí vamos a empezar con lo que se trata de este video, que es el haul. A partir del mes pasado más o menos empecé a comprar ropa que me fuera a servir muchísimo para la escuela, porque como ya han de saber, ya entré la semana pasada. Entonces sí estuve recolectando bastantes cosas y es lo que les voy a enseñar. Son de las mismas tiendas de siempre, porque ya saben que soy medio adicta y me obsesiono con varias cosas. Pero bueno, como les digo, hay mucho, así que hay que empezar de una vez. Voy a empezar con lo que tengo más aquí a la mano y es de H&M. Es esta bolsa, portafolio o como le quieran llamar. Y esto es mi mochila. Creo que ya llevo una mochila pues normal, que es algo como más formal, que se viera más para con outfits. Y encontré esta, la había visto desde hace muchísimo y se me hizo perfecta. Porque uno tiene esta correa para que te la puedas colgar, también la puedes agarrar de las asas. Y tiene dos compartimentos con cierres. Ahí es cuando tengo todas las cosas guardadas. Hay uno aquí, hay uno acá y aparte tiene aquí este compartimento enorme que le caen muchísimas cosas. Yo meto mi recopilador, mi laptop y todavía me queda espacio. Así que me encanta. Es negra, combina con todo y es de muy, muy buena calidad para el precio. Y pues, que es H&M, que no es una ciudad tan cara. Y vamos a seguir con las demás cosas de la tienda. Primero tengo esta bolsa, bolsa, tengo esta chamarra de mezquilla. Que desde hace muchísimo quería una, pero no encontraba una que me convenciera en cuanto a precio, en cuanto a forma. Y esta la vi ese día y de hecho nada más iba por mi mochila. Pero estaba lo de los descuentos de regreso a clases, entonces aproveché. Y es, pues, una chamarra de mezquilla normal. Pero aparte me gustó el color porque a veces hay colores medio raros. Y esta sí es mezquilla, mezquilla que se siente bien y huele a mezquilla. Yo a mí le duro las mangas porque se me hacen muy largas. Y, pues, en sí es lo que me gusta. Aparte aquí atrás tiene como estos detallitos de los botones que se me hacen que se ven súper bonitos. De H&M también tengo este cinturón blanco que es de la misma como pielecita que la bolsa. Y es un cinturón básico, no tenía uno negro o así como de este grosor. Tengo muchos muy desgaditos y ya no me servían tanto. Y también me gustó la hebilla que es dorada y está súper simple, no llamó tanto la atención. Después este vestido, este vestido lo acabo de comprar. Entonces lo más seguro es que siga ahí porque lo compré la semana pasada. Es de este estampado azul con rayas que yo lo veo como un básico, como prácticamente un neutral. Porque se ve súper bien. Como no son rayas gruesas yo siento que no van con la teoría de que las rayas te hacen ver más ancha. Más ancha, es como tipo un skater dress, o sea que está más angosito arriba que abajo. Es muy flojito, súper cómodo y es como a la mitad del muslo que se me hace que va bien con mi altura. Y es de la línea Divided que normalmente yo no compro en esa línea porque siento que... O sea aunque las cosas están más baratas no son de tan buena calidad. Pero este la verdad se me sorprendió y por eso me encantó. También compré dos accesorios. Uno de esos es esta mascada que es como de varios colores primarios pero no son realmente como el rojo, azul y el amarillo. Sino que tienen como una tonalidad más otoñal. Es azul marino con medio tinto y color mostaza. Tiene un poquito de salmón aquí. Está súper enorme. Ahí no me ven. Y me gusta porque se me hace que se vea muy padre con unos jeans rotos, una blusa X, unos tenis y ya tienes un outfit completo. Y por último de H&M tengo estas pulseras porque últimamente he estado como queriendo accesorizar más mis atuendos. Se me hace que se vea más bonito y ya saben que me encanta el dorado. Y estas pulseras se me hicieron muy simples, muy delicadas pero muy bonitas a la vez. Como les he platicado yo no veo muy bien. Ahorita no puedo usar lentes porque pues por lo de mi nariz me tengo que esperar más tiempo. Pero tengo estos lentes de Debrin que estos son unos Ray-Ban en Light Force. O sea que no pesa nada, es lo que me encanta porque normalmente no me pongo mis lentes porque me desespera que me pesen. Y de hecho los lentes que uso siempre también los compré en Debrin. Y me gustan porque tienen muchos modelos, tienen muchas marcas así que tienes demasiado de dónde elegir. Y por ejemplo estos me agradan porque tengo unos Ray-Ban negros que son los que siempre uso. Pero este se me hizo una buena alternativa. Y no sé, me agrada cómo se me ven. Como les digo no los he usado pero en cuanto pueda yo me los voy a mandar a graduar y me los voy a poner. Y otros también de Debrin son estos lentes Vogue. Que es tipo de la misma forma porque creo que es la que le queda en mi cara. Pero los otros son como más altos por así decirlo. Y estos son más angostitos pero también cuadraditos. Y siento que estoy reflejando todo entonces disculpen eso. Nada más quería enseñarles cómo se ven. Y estos son como... ¿Cómo se llama esto? Carey. Es parecido, es cafecito y tiene algunas vetas aquí. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien la cámara. Pero me gusta porque no son tan intensos como el negro. Pero siguen sin ser literalmente transparentes. Rápidamente les voy a enseñar una de las cosas que más me emociona. Y es el MAC. Desde hace muchísimos años, prácticamente desde que empecé a ver videos de YouTube. Crea un iluminador que es el MAC Mineralize Skin Finish en Soft and Gentle. Famosísimo, no lo he tenido en estos tres años. Y por fin el otro día tuve la oportunidad de comprármelo. Porque uno ya necesitaba un iluminador nuevo. Y aquí lo pueden ver. Vean esa hermosura, por Dios. Díganme si los acerco más. Ahí está. Admírenlo. No necesitan muchas palabras de mi parte. Más que ser hermoso. Te lo digo, ese hoy. No sé si lo pueden ver muy bien. Pero en cuanto me lo puse, me enamoré. Y yo creo que no me voy a despegar de él en mucho tiempo. Vamos con Forever 21, que no tengo tantas cosas, ¿les parece? Primero tengo este jumpsuit. Que sí es un jumpsuit hasta el tobillo. Bueno. Este, esta prenda que es azul cero. Y pues es, como les digo, completo. Hasta el tobillo es pantalón, blusa. Y tiene este, como cinturoncito. Bueno, no, como un lazo en la cintura para que no esté todo flojo, sino que le dé un poquito más de forma. Porque hay muchos de este tipo que me terminan enamorando, pero luego veo que no tiene nada en medio. Entonces es como que ni tiene caso porque no va a tener nada de dónde agarrarse. Y es de tirantes, así que se ve muy delicado. Me encanta el color. Porque ya saben que me gustan mucho los colores pasteles. Y este lo había visto desde que me fui a Cancún. Y pudo haber estado en el juego para Cancún. Pero dije, no, a lo mejor no lo voy a usar tanto. Ya tengo muchas cosas azules. Y todavía estaba esta vez que fui. Entonces dije, ven para acá. Siguiendo con el tema azul cero, tengo esta t-shirt básica. Que es de manga corta. Y me gusta que tiene las mangas como ya predobladas y cosidas. Para que no te las tengas que doblar como con esta. Y es medio... No es larga, pero no es tan cortita. Porque no me gusta que no está medio crop. No me gusta que se me vea el cinturón del pantalón. Entonces esta está perfecta como para metérmela por un lado. Y se ve como más staglish. Y todas estas me van a salvar la vida ahorita en la escuela. Porque las puedo combinar con cualquier pantalón. Con shorts, con faldas, con un collarcito. Le puedo cambiar el collar. Y siempre puedo hacer outfits diferentes. También de Forever 21, ya que estamos hablando de eso. Es esta blusa. Es también otra t-shirt básica de algodón. Que es color gris. O sea que combina con cualquier cosa. Pero aquí lo que me llamó la atención. Sí tiene un panel aquí enfrente. En color rose gold. Que dice obsessed. Entonces siento que le da como un toque diferente a una blusa muy básica. Esta la compré cuando fui a Playa del Carmen. En mi viaje a Cancún. Y me enamoré y se me hizo perfecta para ir a la escuela. Pero el otro día que fui a Forever 21 vi que todavía estaba. Entonces si la quieren, córrenle a comprarla. Porque sigue ahí. Otros accesorios de Forever 21 son. Primero este collar. Porque ya se acuerdan que en el plato de aquí no me gustan tanto los collares tan bromosos. Se acuerdan que me gustan más chiquitos. Y a veces uso cosas color plateado. Pero no tengo collares con que ponérmelo. Porque no uso casi el plateado. Entonces ya necesitaba uno. Y vi este. Está súper simple. Pero lo siento que se ve. Muy bonito. Y también tengo otro. Que es así. Es dorado. Típico en mí. Y también es muy simple. Tiene una. Simula un cuarzo yo creo. Y aquí alrededor. Está como bañado. En color dorado. Y pues estos collares me gustan porque. Son muy baratos. Entonces. Si se te hacen feos. No lo sientes tan mal. Y por ejemplo. Este me gustó para ponerlo con. Con la blusa azul. Siento que le daría un toque bonito. No sé cuántas veces fue así bonito en este juego. Perdón. Seguimos con Pull&Bear. Porque se dejan usadas hasta el final. Porque no siempre hay más cosas ahí. De Pull&Bear no tengo más cosas. Primero. Es esta falda de mezclilla. Que ya no han never visto en miles de vlogs. De todo el mundo. Y hace mucho también. Como si se sacó la chamarra. Quería una. Pero soy como muy picky con. Con los colores de la mezclilla. Porque. A veces siento que se ven muy falsos. A veces siento que se ven muy feos. A veces siento que no combinan. Y me había detenido de comprar una falda así. Por mucho tiempo. Porque por lo mismo de que no me convencía. O el largo. O como estaba en la cintura. O la horma. O el color. Pero cuando vi este. ¿Qué es? Pull&Bear. Me encantó. Y siento que como con las otras cosas. Le puedo combinar con miles. Miles de prendas. Con blusas diferentes. Con blazers. Con zapatos diferentes. Y me voy a sacar mucho de apuros. Aparte que es algo que está de súper tendencia últimamente. También tengo estos tenis. Que son de Pull&Bear. Como les digo. Las dos cosas de hecho. Las acabo de comer la semana pasada. Así que ahí han de seguir todavía. Y estos son pues tenis blancos básicos. Yo les decía. No es que se ven muy enfermerosos. Pero pues es porque están totalmente blancos. Y los compré porque he vivido los últimos días a base de mis converse. Porque son la cosa más cómoda del mundo. Y se me hizo que llegara como demasiado usar los converse. Y otra buena alternativa en estos tenis. No son de tela. Son como de vinilo. Poliuretano. ¿Qué ha de decir? Poliuretano les dije. Y se me son más padres como para las de tela. Así que tengo ya mis dos opciones. Para usar los tenis. Y los puedo usar con todo lo que ya les enseñé. Con el vestido. Con la falda. Y es como una forma de salirme de mi zona de confort de siempre. Por último vamos con Zara. Ahora no está tan enorme la bolsa. Pero sé muchas cosas. Primero dos cosas que compré hace como un mes unas ofertas. Son este collar de corales. Que ya les había dicho que quería desde hace años. Y de dónde habré visto de mi lookbook de verano. Y me encanta por la combinación de colores. Se me hace muy único. Porque pues tiene que estas conchitas color plateado. Y luego esto como de hule. Y luego los corales que están pesadísimos. Y lo padre es que no se amarga con un broche. Sino que tiene estas trencitas también de muchos colores. El amor se con una mía chiquita que le llaman la atención todo lo colorido. Pero este me encantó. Y cuando lo vi en tiendas. Primero me emocioné demasiado porque estaba. Porque no lo había encontrado en miles de años. Y después pues ya eran las últimas de trabajo. Así que me salió en un precio considerablemente barato. Que me dijo que me lo tenía que llevar. Algo que nunca dejaré de usar son los slipons. Porque son muy, muy, muy cómodos. Muy fáciles de combinar con todo. Y vi estos que deben ir así. Son, como les digo, unos slipons. Pero lo padre es que tienen print militar. Y por ejemplo, ustedes no han visto que tengo como mi chamarra, blusa, camisa, abrigo, suéter. De print así camuflajeado. Cuando vi estas me encantaron. Y también estaban en una rebaja súper enorme. Creo que originalmente costaban. No me gusta tanto hablar de precios. Pero esto sí está muy impresionante. Costaban como $1,500. Y ya como eran las últimas rebajas estaban como $300, $400. Así es. Me las tenía que llevar. Y me combinan con todo. Me combinan con mezclilla. Con lo que les acabo de enseñar. Con jeans, con pantalón negro. El otro día me lo puse como una falda. A lo mejor ya la vieron en Instagram. Y hasta se me hacen muy bonitos para ver. Y chequen. Tiene como pelitos. No son literalmente todo así liso, sólido. Esta blusa también es una de mis cosas favoritas. Porque me identifiqué en cuanto la vi. Supe que era para mí. Es esta también t-shirt blanca. Básica de algodón. Pero. Dice. Tiene tres fotitos como gráficos. Este yo creo que es comida china. Desde acá y luego una hamburguesa. Y luego una pizza. Y dice. Always there for me. ¿Qué mejor que eso? Porque la comida siempre va a estar para ti. Cuando la gente no le está la comida así. Y yo les recomiendo comprar puras blusitas así básicas. A lo mejor si quieren con gráficos porque te sacan apuros. El día que no sabes qué ponerte. Le pones unos jeans. Una blusa así. Y ya como tienen algo enfrente. Como que le dan ese toque a la outfit. Y ya. Puedes salir de tu casa. Bien arreglado. Otra blusita igual. Es esta. Que es muy parecida a la azul de Forever 21. En cuanto a la forma y el modelo. Esta como les digo es de Zara. Y tiene estampado también de rayas horizontales. Que se me hace como muy náutico. Entonces con labios rojos. Joyería dorada. Se ve muy padre. También tiene las manguitas ya cosidas y dobladas. Yo veo muy padre con pantalones o así. Ya me lo puse. Ya la han de haber visto en una foto de mi Instagram. Aparte puedes jugar mucho con las texturas. O con los diferentes estampados. Como por ejemplo. A mi me gusta mucho como se ve. Las rayas con las flores. Que es lo que hice uno de estos días. Y también te saca mucho apuros. Algo que quería decir. Hace mucho año eran unos jeans. Unos skinny jeans. Pero que tuvieran. Olitos y estuvieran rotos. Y como más. Usados. Se puede decir. Bueno no están usados. Pero están bien usados. Y estos de Zara me gustaron. Porque son stretch. Y están muy suavecitos. No son de esa mezclilla dura. Me quedan justo al tobillo. Que a veces no me pasan. Y tengo que estar doblando mucho los pantalones. De hecho. De todas maneras me gusta doblarlos. Pero siempre es una ayuda. Cuando me quedan justo al tobillo. Son súper skinny. De hecho aquí dicen que son súper skinny. Así que no quedan como arrugados en la rodilla. Que a veces no me encantan. Y si son más caros para unos jeans. Pero yo sé que los jeans de Zara sumen muy buena calidad. Y me van a durar mucho tiempo. Entonces creo que sí vale la pena invertir en algo así. Otros jeans que creo que también son unos básicos. Son estos jeans de color terracota. Y no necesariamente en este color. Pero tener unos jeans normales. Y unos jeans de colores. Te permiten jugar mucho con todo tu guardarropa. Y a mí me encantó este color. Porque viene mucho de temporada. Lo pueden ver en cualquier cosa. Hay un vestido también muy padre. Que espero comprármelo. En el futuro. Pero mientras tendré que estar con este pantalón. Y me gusta también, como les digo, mucho como horma. Y también este detalle del... Ese detalle asimétrico de los cierres de cada lado. También queda justo al tobillo. Es súper skinny. Y también tiene cierres cintos aquí. Última cosa es esta blusa que ya le he echado al ojo desde hace muchísimo. Desde que salió la nueva colección. Y es esta blusa verde como con estampadito. No sé. No es si no pardo ni flores. Es como abstracto. Pongámosle así. Y es verde esmeralda. Se parece mucho a una chamarra que tengo. Que ya la he visto también de Sara. Y atrás tiene este detalle como cruzado. Se abre así y luego te lo cruzas. Y se ve este hoyito. Aparte tiene un mini peplón. Pero no tiene exactamente donde debe estar. Yo me impresioné demasiado cuando me la puse. Que se me vea bien. Porque a veces las dos blusas peplón. Me hacen ver todavía más en mi cintura. Aunque no sean para ello. Y el cuello no queda como por ejemplo. Con esta blusa que queda justo en los huesitos. Si no queda más abierto. Entonces te equilibra muchísimo la figura. Porque a veces que los dos blusas te van así. Luego el peplón te llega con la cintura. Y como se abre hace que se haga más cadera. Y me encantó. Eso fue todo por el haul. Espero que este video no haya estado tan largo. Y no haberlos aburrido. Pero había muchas cosas que enseñarles. El link a todo lo que me encuentro en internet. Va a estar en la descripción. Como siempre. Y les digo. Las cosas prácticamente siguen en tiendas. Así que corran a comprarlas si algo les gustó. La siguiente semana quiero hacer un video sobre mi nariz. Que ya me lo han pedido mucho. Entonces déjenme en los comentarios cualquier pregunta que tengan respecto a todo el proceso. Menos el cirujano y todas esas. Porque esas ya las voy a contestar. Ya me las han dicho muchas veces. Entonces si tienen cualquier duda que quieran que les resuelva. Déjenla. Y yo voy a tratar de contestarlas en el siguiente video. Eso fue todo por el video. Espero que la hayan disfrutado. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan de ningún video. Además de seguirme en mi Twitter, en mi Instagram. Y ahora en Snubs también. Y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo.